Hola amigos, muy buenas a todos, de nuevo aquí con ustedes casi ya en el fin de semana, viernes, pues como siempre, no dorándole la píldora ni haciéndole las pelotas, como algunos pueden pensar, sino dándole un agradecimiento profundo, un agradecimiento real, un agradecimiento por el apoyo que están haciendo en el canal y animarles a que si les gusta el vídeo pongan like, que se suscriban al canal y como no, agradecer a aquellos como Santiago que hizo un visum, como Gabriel M.G. que hizo otro visum o como Adela María P.A. que me hizo otro visum. Bueno, que le hizo otro visum al canal. Agradecerles, no una vez, sino 100 millones, en serio, por su generosidad, agradecerles 100 millones de veces esta ayuda que le están haciendo al canal y que sé que es la misma cantinela y resulta hasta muchas veces tedioso y pesado. Me resulta a mí que lo digo y yo sé que mucha gente dice, no tienes que dar explicaciones, no tienes que dar, pero a mí me gusta darlas, ¿no? Me gusta darlas porque yo nunca había utilizado este método, no había hecho el Patreon ese que es, que ayuda al canal. Yo nunca, nunca había hecho nada de eso, pero otra vez se le mete a uno el gusanillo en la cabeza de querer hacer algo más, hacer algo que nos aporte más a aquellos que pensamos de una, de la forma que pensamos nosotros, aquellos que queremos a nuestra patria, aquellos que no queremos irnos al otro mundo pensando que no hicimos nada, que nos quedamos así con los brazos, ¿no? o criticando todo el día, en el bar o lo decimos, pero después llega el momento de la verdad y nos dan la cara, pues no queremos pasar así, ¿no? no queremos, queremos dejar una huella, no por, por soberbia o por prepotencia o por, por creernos algo, ¿no? sino simplemente por, por, por el amor a los nuestros, ¿no? yo siempre lo digo, ¿no? cuando uno habla de patria, habla de, de su padre, habla de su madre, habla de sus hermanos, habla de su familia, habla de sus hijos, habla de su mujer, habla de sus abuelos, ¿no? habla de la verdadera patria, ¿no? que es eso, ¿no? por eso no es nada cursi decir estas cosas, ¿no? a mucha gente le suena cursi, inclusive, hablar de la patria, hablar que, lo que significa la patria, ¿no? y pienso que le podemos hacer un bien a alguien, a, sobre todo, a un grupo que nosotros votamos y admiramos que es a vos, ¿no? si, si nos animamos y si hacemos, pues, una cosita más decente, mayor, pues, más podemos hacer, ¿no? mejor lo vamos a hacer también, ¿no? vamos a ocupar más espacio, vamos a ocupar más tiempo, ¿no? vamos a dar más noticias entonces, eso se hace, pues, como siempre, por desgracia, se tiene que hacer con una financiación, ¿no? y si no tenemos financiación, hoy me llamó un amigo y tal, que había visto uno de los vídeos, que es fotógrafo y, y me dijo, oye, Pepe, cuenta conmigo para lo que quieras, para, para un croma, para, para echarte una mano, lo que quieras yo le agradezco una barbaridad, además voy a contar con él, seguro, ¿no? voy a contar con él, vamos que voy a contar con él tiene alguna cámara, tiene, y buenas cámaras, porque es un gran fotógrafo y, y voy a contar con él, pero, repito, todo es el fin de intentar hacer algo, ¿no? nos va a costar, ¿no? y nos va a costar tiempo, ¿no? porque no es tan fácil, ¿no? pero yo creo que, y, porque esto, este proyecto que yo quiero hacer, no, 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 no lo puedo hacer yo solo tengo que tener, pues, algunas personas, ¿no? mínimo a dos personas, que manipulen las cámaras, a dos personas aunque sea, digo, por internet, pero, pero es importante, es importante hacer una programación tener una programación de unas cuantas horas al día, después utilizar recursos, eh, bueno esto que se le mete a uno, ya uno nos tapa estos trotes, ¿no? 15 años en una televisión, que la formé yo que logramos, junto con el equipo mejor que uno se puede imaginar con mi gente, ¿no? con, con cinco personas logramos hacer la televisión que más se veía en Canarias, ¿no? pero con diferencia a las demás, ¿no? una televisión que defendía unos principios, los principios católicos, los principios de patria, los principios de justicia social, ¿no? y que, que desgracia, ¿no? que al final te la roban y se convierta, pues en, en los defensores de los colectivos LGTB, los defensores del SOE, los defensores, ¿no? de, 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 de defensa de algo que no fue hecha a la tele, ¿no? ayer cada uno que defienda lo que le hagan ganas, ¿no? pero me lo hicieron con mi dinero, ¿no? con 400 mil euros que tuve que vender locales comerciales y quedarme en la absoluta ruina para poder llevar ese proyecto. Sé que mucha gente le enfada que yo de explicación, pero yo tengo que darlas, por eso cada vez que le digo a ustedes y le pido que hagan un visum, los que puedan, sin esfuerzo, ninguno, sin ningún esfuerzo, al mínimo esfuerzo oye, han hecho un visum que, dos visum que, 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 que son esfuerzos, que son esfuerzos yo lo sé que son esfuerzos y, 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 y claro que se lo agradece uno, ¿no? pero, pero yo pido que no sean, que a los que le pueda producir esfuerzos que no lo hagan, ¿no? que no lo hagan, que quiero meter en la misma consideración, se faltaría menos que por el, ni que yo fuera del PP, ¿no? que adorara al, al becerro de oro miren, eh, qué asco, ¿no? el título del vídeo hoy es, si no me lo echan abajo, ¿no? porque con esta plataforma nunca se sabe, ya me lo han hecho varias veces eh, terrorismo desnatado, ¿no? esto que, que el, este gobierno de Sátrapa han, han querido diferenciar, eh, al terrorismo, ¿no? el terrorismo, para ellos, han hecho un terrorismo desnatado por ejemplo, yo voy a poner varios ejemplos, ¿no? de lo que ellos llaman que no es terrorismo, que no se puede considerar igual el terrorismo este porque ellos son jueces, parte, gobierno, ellos son todos son legisladores, son todos, 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 o sea, o sea un, 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 un repartidor de pizza como Bolaño, pues es todo, todo en, en la, en España, en España en España, en España, en el cuarto país en la cuarta nación más importante en Europa en cuestión económica en la que fue un día la dueña del mundo en la España del sí campeador o de Isabel la Católica en esa España Bolaño es el que gobierna Bolaño y una mofeta prófugo un nazi huido de la justicia son los que gobiernan en esta patria entonces, el terrorismo desnatado que yo llamo es, hombre, oye, si tú preparas una bomba no lo puedes considerar terrorista para ellos, eh preparas una bomba no pasa nada preparas una bomba y la haces estallar y no muere nadie tranquilo que no se puede considerar terrorismo todo esto es lo que ha ocurrido con el tsunami y con los CDR intentas quemar a la policía dentro de su furgoneta lo vimos todos, ¿no? vimos como rodearon una furgoneta metieron con temolotos con los policías dentro intentaron quemar a la policía esos terrorismos desnatados eso no se puede considerar terrorismo que va en contra de los derechos humanos eso no se puede considerar atacar a la policía y dejar a dos con una invalidez brutal inválido vamos, para toda su vida eso no va en contra de los derechos humanos porque al fin y al cabo esos policías no son humanos no, no contar cortar el acceso de una ambulancia al socorro de una persona que se había infartado y que no la dejaron pasar y esa persona murió eso también es terrorismo desnatado y por lo tanto eso no es terrorismo contra los derechos humanos en absoluto subirse a un coche de la guardia civil lo vimos todos, ¿no? y quitarle todo su armamento tampoco se puede considerar ir en contra de los derechos humanos ni en contra ni terrorismo en absoluto atacar el aeropuerto los aeropuertos o sea, la señal más clara del acto terrorista es la toma de un aeropuerto para atacar al aeropuerto cortar todos los accesos a los hospitales romper escaparates quemar media ciudad como la quemaron pegar un tiro inclusive de la cara de Alcuadra eso no se puede considerar terrorismo no, 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 no eso no es terrorismo eso no es absoluto terrorismo eso es lo que hicieron Tsunami y CDR eso no se puede considerar terrorismo en absoluto eso es otra cosa pero terrorismo para ellos no es ahora por supuesto y encima todo lo que yo lo acabo de nombrar el PSOE considera que no van nunca en contra de los derechos humanos ni los policías que están en silla de ruedas ni los que intentaron quemar no, no eso no, no los que pusieron bombas eso lo hicieron porque eran altruistas y les gustaba hacer pum, bomba querían poner pum, bomba nada más que por altruismo nada más ahora sí acto de extrema violencia que acabaron en el juzgado y que los medios basura la escoya la corrosión mayor que hay que son los medios de comunicación donde está toda la basofia de la sociedad encima los más torpes y más desgraciados de toda la sociedad y le dieron chance un día yo también agredir de forma brutal con un folio de un papel a una botella vacía Ortega Smith eso eso va en contra de los derechos humanos la actitud fascistoide la actitud que tuvo violenta contra la botella vacía de plástico que tuvo Ortega Smith peor todavía y esto está ya en sede judicial esto está ya denunciado la fiscalía apoyado la fiscalía bueno la cosa esa el lambiador anal ¿no? porque Jesús es un lambiador anal ¿no? pues está puesto que apalear a una piñata frente a la sede del partido socialista donde después de apalearla de forma constante salen trozos de turrón que tenían que ser raro los turrones los turrones a mí no me volvieron bien ¿eh? a mí los turrones que salieron de esa piñata no me volvían nada bien ¿eh? pues el PSOE en su denuncia el PSOE en su denuncia el que no considera que se haya vulnerado ningún derecho humano en todas las barbaridades que le dije anteriormente el PSOE en su denuncia dice que el apalear ese esa piñata por fuera de su sede textual puesto en denuncia va contra los derechos humanos por lo tanto se tiene que considerar acto de terrorismo ¿verdad? que bueno ¿no? y a mí ayer alguien me recriminó que yo hablé de la desobediencia civil ¿cómo que me lo recrimina? que tenemos que empezar a plantearnos o no o sea no podemos o sea no podemos que unos tipos porque están ahí puestos porque un nazi huyó de la justicia le dio los siete votos no puede llegar a decir a nosotros que darle con palos a una piñata son actos que van contra los derechos humanos y acribillar a policías quemar a una ciudad poner bomba no está dentro de está dentro del respeto de los derechos humanos no podemos permitirlo no podemos tenemos que reaccionar por eso le hablaba yo a usted de tener un medio importante o intentarlo tener un medio importante medio importante entre las redes sociales por eso por esa razón porque tenemos que coger y estar todo el día en la guerra en la batalla permanente ponen en una denuncia y la fiscalía los lameanos llegan y le dan le dan hombre sé que hay jueces de todo tipo bueno está de presidente del tribunal constitucional con de pumpido imagínense ustedes si los hay pero no puede haber ningún juez tan inoperante y tan inútil de dar recursos a esto pero ellos lo intentan ellos lo intentan y después vemos como los medios los cuervos sobre todo el canal ese canal ilegal canal 4 fue hecho codificado había que pagar y en una noche mariano rajoy que era un hombre tan valeroso y tan valiente amor es que tuvo una visita y el hombre estaba un poco sentimental y entonces el hombre el hombre amor sabía o se había tumbado una botella de whisky como el día de la moción de censura ¿no? puede ser permitió que que se descodificara y se le diera vía libre a canal 4 cuando habla un día y otro y otro de la amnistía las imágenes de recursos que pone son de policías cargando contra los manifestantes no he puesto ni una sola imagen mire me lo grabo para verlo después saliéndome espuma por la boca no pone una sola imagen de las cargas brutales yo no puedo ponerlas aquí por eso este canal me lo censura esta plataforma me lo censura dice que son imágenes violentas son imágenes que se producen son creadas por mí son realizadas producidas por mí hice yo una mestura o montaje no me la dejas poner no me la dejas poner pero yo se las explico a ustedes ni una sola canal 4 es capaz todos ponen con cuando se hacen las cargas policiales todas las cargas policiales decía Germán Tercher el eurodiputado de Vox le decía Bolaño espero que no te vuelen la cara de un tiro y haya que consultar si es terrorismo bueno se lo decía y eso es lo que yo quiero escuchar a mis políticos a mis políticos quiero escuchar lejosas reflexiones yo estoy harto ya de la corrección política eso es que yo tengo que respetar unos estándares que ha puesto el PSOE y el PP no hay que respetar ni un solo estándares de los que han impuesto el Partido Popular y el Partido Socialista mire yo quiero a políticos como este que dura nada Garrigues Walker es la única oposición que hay en Cataluña es este señor Agones la llegada de inmigración ilegal que usted fomenta y financia ha supuesto en el último año un tremendo incremento de la delincuencia y de la degradación social los crímenes en Cataluña no han parado de aumentar y en 2023 hemos batido nuestro propio récord 67 asesinatos es decir un 60% más que el año anterior pero desde que usted gobierna no solo aumentan los asesinatos aumentan los robos las ocupaciones las violaciones las agresiones sexuales las peleas callejeras y no no son casos aislados por más que usted lo repita permanentemente y pague subvenciones a sus medios para que sigan vendiendo esa gran mentira pero si usted quiere yo le hablo de casos concretos por ejemplo de esa niña de 14 años que fue violada por una manada de extranjeros en Manresa que por cierto ya están todos ellos en la calle o también le puedo hablar del asesinato diputado si es plau le he parado la palabra le hago una crida a la orden la primera crida a la orden por el que hace esta asociación entre la inmigración y lo que son actitudes violentes le demano si es plau que parli bien con respecto a las personas sea en sí el su origen gracias miren Cataluña ha perdido la seguridad y la tranquilidad por culpa de sus políticas migratorias y todos ustedes lo saben por eso en las cárceles catalanas más de la mitad de su población reclusa es extranjera por eso en los últimos dos años los detenidos en Barcelona el 80% también son extranjeros y por eso 8 de cada 10 detenidos en Barcelona son extranjeros y eso asusta claro que asusta a todos los catalanes pero es que a la vez nos da la razón porque hay una relación directa entre la inmigración ilegal y el aumento de la delincuencia pero eso además es fruto de esas políticas que ustedes promueven del multiculturalismo señor Aragonés unas políticas que traen inseguridad y que comportan la pérdida de identidad de muchos de nuestros barrios y si no se lo creen vayan ustedes a esos 36 municipios de Cataluña donde por ejemplo tienen por encima del 25% de población extranjera incluso hay algunos que tienen por encima del 50% de población extranjera ¿y qué es lo que hacen ustedes ahí? los grandes problemas que tienen los catalanes pero sobre todo y más grave todavía todos ustedes son responsables de que Cataluña cada día sea menos Cataluña y más insegura esa es la única oposición que hay en Cataluña Garrigues Walker no perdón Garrigues Walker Garrigues perdón perdón me equivoqué lo de lo del apellido ese es el único que pone que pone cordura y que pone sentido común se habrán enterado en la misma televisión que le nombré antes hay una es de simpática además como tiene una cara tan agradable para ver es una cara así de agradable bueno si uno la ve así de abajo para arriba y con los ojos cerrados quizás quizás tenga algo de agradable ¿no? Verónica Fumanal politóloga analista politóloga una talibana del sol pero una talibana yo la llevo denunciando no sé el tiempo en los vídeos en todos los sitios cada vez que he podido años llevo si va al programa va a un programa que el que lo lleva cuando ve claro se la quiso lucirse y y se casó con una chica 30 años más joven que él entonces el hombre no le ocurre algo y todo el mundo se explica por él que cuando sale de la casa y ve un trapo rojo lo enviste va y lo enviste y no saben están estudiando la razón porque es no pues en ese programa que está esta tipa ¿no? ese programa no Bosco en Valencia en sus averiguaciones que es parte del gobierno de Valencia se dan cuenta que le pagaron no se sabe por qué ni para qué a dedo el gobierno de Chimapu le dio a la gran analista política Verónica Fumanal eso no lo sacan no se preocupe que no ni en el programa del ciervo lo sacan no se preocupe 36.800 euros independiente es muy independiente le dieron 36.800 euros yo pregunto ¿por qué? ¿por qué por qué los del PP se deslumbran tanto por un tipo que dice una cosa y a los 10 minutos está diciendo lo contrario y pidiendo perdón como es Paje Ayuso Paje y yo nos hemos entendido siempre muy bien Feijó defiendo a Paje porque es un hombre valiente y sus actitudes son coherentes Ayuso Feijó ¿no? poniendo a Paje por las nubes ¿no? foto en ABC a toda página Paje aquí y con las bocas abiertas y mirándolo ahí López mira Mazón el de Valencia y el presidente y Moreno los tres los tres así extasiados y aquel aquel dándole un discurso y los tres así con las babas cayéndole así ¿no? claro y yo me pregunto me pregunto allá el PP y ellos ¿no? ¿qué estará pensando el compañero del Partido Popular en Castilla-La Mancha Paco Núñez? porque no sé digo yo ¿no? o sea porque Paco Núñez es del PP se presentó a las elecciones contra Paje Paje estuvo 17 mayoría absoluta por uno o sea justo la mayoría absoluta eran 17 el PP obtuvo 12 aquel obtuvo 17 pero el PP obtuvo 12 y vos obtuvo 4 o sea la suma de PP vos eran 16 o sea uno menos que Paje y resulta ser que los compañeros míos que en vez de echarme una mano a este que esto es más falso que una perra de cobre se ponen ¿con qué sentido? ah ya sé porque porque así es verdad así tienen argumentos para meterse con Sánchez porque no hay ningún argumento para meterse con Sánchez estamos hay que hay que acudir a Paje para meterse con Sánchez porque como lo hace todo bien Sánchez oye mira que le buscamos cosas para poder meternos con este tipo que cumple toda la ley que es el defensor número uno de la constitución que no ha dicho nunca al hombre una mentira entonces yo tengo que apoyarme en Paje para meterme con Sánchez y al mismo tiempo fastidiar a Paco Núñez al mío al que se presenta por Castilla la mancha se presenta por el Partido Popular tengo que fastidiarlo porque tengo que donar la pilda a la Fánchez mire a esto es lo del PP a lo del PP esto los de PP son más simples o sea así un poquito más de simple de simple pasan y no los ven al López mira si lo a López mira si lo ves como para no verlo a esa lumbrera que es un lumbrera un lumbrera como no tienen vergüenza recuerdan todas las barbaridades que dijo de voy al final tuvo que tragar y en el gobierno tenemos pues dos ministros uno que propone ya ya aquí no se cortan uno ya propone la Cartilla de Racionamientos cubana la proponen ya proponen Cartilla de Racionamientos o sea darle una cartilla ya a la gente o sea hacer depender de la gente después sacarle la del gusano ustedes saben que en Cuba en Cuba tiene la cartilla una cartilla donde puedes sacar una barra de pan de X en X tiempo y te van y si hablas mal del régimen o te consideran que estás criticando algo del comunismo del régimen tienes otra cartilla pero esa es de círculos son círculos que forman un gusano y cuando los círculos de todos los gusanos se completen no por más que por críticas pequeñas entonces te mandan al talego entonces ya tenemos la cartilla de racionamiento o sea los dependientes no hace falta que trabajes no hace falta que hagan nada no te preocupes aquí estamos nosotros aquí está el ministro de Podemos que se puso chaqueta y corbata pero te faltan los otros todos los días 33 33 no eso no tiene pero falta eso corbata y chaqueta pero de aquí cuando le ve y mi madre la grasa en ese pelo se puede freír un huevo ese es uno y después el otro no que es el de cultura tipo de una cultura muchacho bueno tiene tanta cultura tanta cultura que corrija Velázquez no corrija Velázquez porque Velázquez tenía que ser un tipo enfermizo no enfermizo no entonces quiere retirar las meninas las meninas la obra emblemática del museo del pardo las meninas las quiere retirar porque están cometiendo un delito de odio contra es que era muy odiador o sea Velázquez era conocido porque odiaba a los enanos y a la gente que parecía la condoplastia creo que dijo sí condoplastia 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 entonces como Velázquez era un tipo que odiaba a los enanos y tal entonces quiere retirarlo porque pintó enanos es que enanos no hay no hay no ha habido nunca la historia se lo inventó Velázquez Velázquez se los inventó y sobre todo en las cortes no había ninguno nunca nunca entonces Velázquez se lo inventó porque es el inventor Velázquez dice el ministro porque Velázquez era un odiador profesional lo llaman Velázquez el odiador de los enanos y yo no estoy diciendo la palabra enano lo digo no lo digo porque tengo que justificar mi leche lo digo por 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 la inquisición ¿no? de la plataforma no estoy diciendo en sentido despectivo ni peyorativo de nada estoy describiendo una situación de un ministro y termino con dos cosas una es de mi tierra ¿no? o la base es mi tierra ¿no? hemos superado a Francia en inmigración tenemos un 17,23% de inmigración en España por primera vez en la historia hemos superado a Francia 17% de la población 17,23% primero se preocuparon de nosotros los medios franceses llamando que cuidado la lampedusa canaria ¿ustedes saben dónde hemos salido ahora? en la televisión china a Canarias la azota la inmigración ilegal televisiones francesas abren los informativos con el problema que tenemos en Canarias los chinos allá en la intipuñeta los chinos hablen con que azotan a Canarias la inmigración ilegal el peligro de la azota que azota a Canarias con la inmigración ilegal y nuestra prensa nuestra prensa canaria nuestra prensa libre los grandes de la prensa que tenemos en Canarias que son todos son más listos todos además tienen hasta cara de listo tienen algunos ¿no? ¿con qué abrimos hoy? pues hoy abrimos con los pisigatos con los bambones y con los trapaceros los bambones desafinaron tres murgas abrimos la noticia es los bambones desafinaron en el segundo acto de la primera canción donde desafinaron los bambones los pisigatos los trapaceros eso es la gran preocupación de nuestra gran empresa libre porque lo de que no estemos invadidos que estemos invadidos por una inmigración ilegal eso no pasa nada son cosas de los chinos de los franceses nosotros somos pueblos abiertos a todos abrimos los brazos vivan los bambones vivan los pisigatos eso es eso es y termino con unos críticos que le mandaron una carta a Santiago Abascal de Vox en Galicia en contra del candidato de la Junta mire a mi que le manden una carta a Santiago Abascal porque opinan diferente ustedes me parece bien a mi que ustedes manden una carta a Santiago Abascal y se la lleven al imparcial al plural a toda la prensa izquierda sean los que les digo que les den por el culo a todos ustedes come mierda supositorios peperos ustedes son eso son unos supositorios peperos come mierda no tienen otro calificativo sino el de come mierda hay que ser basura hay que ser basura para en este momento hacerle el juego a la izquierda hay que ser basura así que vos cojas la carta quien la firma les dé una patada en el mismo hueso del culo y los manda a su lugar de procedencia que es el PP que son supositorios para desprestigiar a Vox no es otra cosa pues nada amigos hasta mañana si Dios quiere y los que son supositorios anst son 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 Gracias.